En honor del cumpleaños de mi hermano Alejandro que se encuentra presente quisieramos brindar para que este año mucha salud éxitos en el trabajo, éxitos en la familia y todo lo demás para bien Abre los pasitos arriba, abajo, al centro y adentro Todo adentro por favor Salud, Salud A ver, a ver, a los que vienen hija o mujer por favor tienen que meter toda adentro para que saquen varón Salud tío, Salud Salud a todos Salud a todos Salud a todos Salud a todos Salud, 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 Salud a todos Salud y volteado por favor Abre los chicos, los que se dengan las carnitas y les van a seguir en el mismo almuerzo Vamos a disfrutar de los mensajeros Juancito Cameras en el arca Antonio Marcas en el violín Salud Cllevaz Salud ¡Opa! 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 ¡Forbas, se수가 en ¡Opa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aprende está el corazón! ¡Eso! ¡Sisí! ¡Ban! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios, que está la partita! ¡Adiós! ¡Era su brinda muy potente! ¡Adiós! ¡Así! ¡Adiós! 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 ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así tiene que ser! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Eso! porque no me enamora ahora te creo que tal te toca cumplir porque si es malo y la semana de baile ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Muestra! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en el telemundo! ¡Una ventecita, una ventecita, una ventecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Es muchaicia, otra crema, está attemptando ¡Una ventecita! ¡Sí! ¡Duño al reclelar! ¡Una ventecita, una ventecita, una ventecita, una ventecita! ¡Yah, ay, 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 ay! ¡P depth! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!